Muy contenta de estar una vez más compartiendo en este lugar tan querido, tan sufrido también, pero siempre con la esperanza de la construcción, de la construcción de ideas, de la construcción de proyectos. Muchas de esas ideas y proyectos se concretan en obras físicas, pero hay otras que se concretan en obras y realizaciones de vida. Y es en estas también las que me quiero detener. Para poder hacer, para poder realizarnos como personas, tenemos que tener bien claras las visiones a dónde queremos llegar. Si queremos realizarnos como pueblos, como ciudades, como provincia, como país, o queremos ir para atrás. Esos son los caminos que muchas veces se presentan en la vida. Y lo digo acá en Jaramillo porque la verdad que esta señora, la rusa, Urricelki, es de aquellas que apuestan siempre a la construcción. Donde les gusta presentar sin ningún lugar a dudas la obra en su máximo esplendor. Con los arbolitos, con las terminaciones. Pero eso habla no de la obra en sí. Habla del corazón, habla de las convicciones, habla del compromiso. Porque nada es mágico, queridos santacruceños y santacruceñas. Nada es mágico en esta vida. Se construye si hay ganas. Si no hay ganas, se destruye. Sin amor no podemos construir nada. Ténganlo en cuenta. Hace poquito, o hace un rato, firmamos con la Fundación Por Mar también un convenio. Y yo les preguntaría a esta fundación por qué lo hicieron. ¿Por qué lo amaron? Acá está el tema. Amar lo que se hace. Tener coraje por defender lo que se hace. Ese es el tema más importante. Y si uno ama y quiere lo que hace, no solamente cambia Jaramillo, Firroy, los distintos pueblos de nuestra provincia, sino también del país. Cuando se está de brazos caídos y cuando ya no te interesa nada, realmente no construís. Por eso yo llamo a todos aquellos que quieran construir. Los que quieren construir, vamos a poder seguir colocando a nuestra provincia en el lugar que corresponde. Y también al país. Los que quieran destruir, por favor, hay maneras de limitarlos. Y la manera es, primero enseñarles a dialogar. Primero llamarlos para que entiendan y llamarlas que poniendo cada uno algo de sí, la obra se completa como debe ser. Así que les pido, santacruceños y santacruceñas, argentinos y argentinos, no bajemos los brazos. Nuestro país vive momentos especiales, pero siempre tenemos que poner el corazón, las convicciones y sobre todo algo que algunos se olvidaron. La esperanza, la esperanza que trae la visión por un Santa Cruz mejor y por un país mejor.